Venga, el 212 dice Natalia y Roberto tienen respectivamente 8 y 2 años ¿Al cabo de cuantos años la edad de Natalia será el doble que la de Roberto? Problema típico de edades, los problemas de edades, con esto os digo Que hay que hacer una estrategia y la estrategia es la tabla Alejandro, aquí, ¿vale? Si te gusta el niño nos vamos a dar un besito a algo Edades, pegad una tabla Dice que está Natalia y Roberto Dice, tienen hoy 8 y 2 años, Natalia 8 y Roberto 2 Aquí que pone, ¿cuándo es? Hoy, dice, dentro de cuantos años la edad de Natalia será el doble que la de Roberto ¿Estáis leyendo el enunciado? Lo tenéis ahí al lado, yo lo leería Antes Entonces, dentro de X años ¿Cómo? 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 8 más X ¿Y Roberto? Roberto 2 más X Dice, la edad de Natalia será el doble que la de Roberto La edad de Natalia, que será 8 más X, es igual al doble de Roberto Los problemas de ecuaciones Normalmente las ecuaciones que salen son más fáciles Son bastante fáciles ¿No? Y yo, como soy tan chulo Me voy a pasar esto para acá Me voy a pasar 4 para acá Y la X para allá X igual a 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!